La Policía Nacional ha intervenido 140 kilos de hachís en Marbella tras interceptar un vehículo donde se transportaba la droga en un aparcamiento de un establecimiento de comida rápida de la localidad. En el operativo han sido arrestados tres hombres de entre 43 y 45 años, dos de ellos de nacionalidad marroquí y otro española, por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas. Todos ellos han ingresado en prisión. Los hechos se redujeron el pasado día 8 de febrero. La Udico Costa del Sol había establecido un dispositivo y localizaron a uno de los sospechosos en actitud de espera junto a un vehículo en un aparcamiento de un establecimiento de hostelería ubicado en la carretera de Ojen. Cuando salían del parking los agentes les cortaron el paso y les intervinieron unas maletas de equipaje con el alijo, los 140 kilos de hachís.